Te doy la bienvenida a este canal ICTELC B Moda, fíjate que hoy ando aquí en avenida de circunvalación número 40, aquí en esta plaza o nueva plaza C40, en esta tienda de abarrotes que es JP y que tiene bastante variedad en los productos y además muy buen precio. Y ahorita te voy a estar mostrando algunos productos para que tú puedas, pues sí, venir a comprar, venir a visitar pues la tienda, ¿verdad? Porque mira, vas a encontrar aquí mucha variedad y muy buen precio en todos estos pues productos. Mira, como podrás fijarte, mira sus precios que tienen pues sí, aquí una gama, por ejemplo este shampoo familiar a tan solo 15 pesos de una pieza y si te la llevas de mayoreo a 13 pesos. Mira, tiene varios aromas como te estoy mostrando, mira te voy a mostrar cómo viene pues sí, la botellita de 900 mililitros. Ahora, aquí también hay otra presentación también en el shampoo que vas a encontrarlo también en 15 pesos de una pieza y 13 pesos pues de mayoreo. Como te digo, pues tiene precios muy accesibles, muy económicos para que vengas aquí a hacer tu despensa o también pues sí te sirve para hacer negocio. Mira, mira como por ejemplo, tiene el jabón foca de medio kilo en tan solo 21 pesos. Mira, aquí también vas a encontrar pues esta otra presentación del jabón Bold 3 que es de medio kilo en tan solo 15 pesos. Baratos tienen aquí los jabones. Mira, este otro también que es el salvo de un kilo a tan solo 36 pesos. Mira, mira como viene la presentación del salvo de un kilo. Ahora, aquí también vas a encontrar pues este antibacterial que te sale en 30 pesos de una pieza o 28 pesos de mayoreo. Mira, tiene pues también aquí varios aromas en lo que es pues el antibacterial para manos. También tiene el suavitel, el suavitel pues ya ves que nosotros lo ocupamos mucho para cuando lavamos la ropa. Y aquí tiene pues en tan solo 35 pesos el paquetito viene en bolsa de un litro con 300 mililitros. Pues tiene también pues varios aromas. Te voy a mostrar también el jabón, el blancanieves que está, este jabón pues sí sirve también para lavar los trastes y también pues para la ropa de 250 gramos en tan solo. Mira, mira, económico muy barato en 10 pesos para que vengas a visitar aquí la tienda. Mira, todos los productos que ofrece aquí la tienda, muy económicos, muy baratos. Mira, también está dando los cotonetes a tan solo 650 el estuche. Mira, para que vengas, verdad, está muy barata aquí la tienda y pues para que puedas ahorrar, verdad, también en tu despensa. Mira, y para que te rinda también el dinero. Mira, el champú Savile, este champú Savile en tan solo 30 pesos de una pieza o 28 pesos de mayoreo con 750 mililitros. Eh, aquí hay muchos productos, muchos abarrotes, muy económicos. Mira, el suco en tan solo 20 pesos. Tiene, pues sí, es rinde 2 litros cada sobre y trae varios sobrecitos. Este tiene también en tamarindo, en sabor tamarindo y también en sabor limón. Mira, tiene el champú para niña. Ahorita te lo voy a mostrar. Ya tiene el champú aquí también muy económico. En tan solo 15 pesos, mira. Este champú es de princesas. Pues que a las niñas les encantan todos estos champús. Dice 3 en 1. Para que vengas, verdad. Mira, champú de princesas. Pues sí, muy barato, muy económico. Aquí en esta tienda. Y es de 300 mililitros. Mira, aquí hay otro en tan solo 10 pesos. Este está en tan solo 10 pesos, mira. Mira, champú también. Este champú. En tan solo 10 pesos. Para que vengas a visitar, vengas a comprar, vengas a consumir todos estos productos. Que están muy económicos. Todo en abarrotes. Mira. Este es jabón antibacterial de la marca SET. Una pieza a 36 pesos. Y de mayoreo en 35. Aquí como te digo. Pues hay bastante variedad. Mira los pañales. En talla mediana. A 15 pesos. El paquete. Mira. Para que veas. Mira, te lo voy a mostrar. Pues sí. Aquí vas a encontrar. Mira, también vas a encontrar las toallitas. Para los bebés. Aquí vas a encontrar. Por ejemplo, este. Que es de Kleenex absorbente. En tan solo 22 pesos. Una pieza, 21 pesos. Mayoreo. También las toallas femeninas. Aquí también vas a encontrar. Que también pues sí están muy económicas. Mira. Este paquete. En tan solo 30 pesos de una pieza. O 28 pesos. De mayoreo. Son de buenas noches. Es una toalla nocturna. Y trae. Contiene 12 piezas. Mira. Pues sí. Aquí. Hay más variedad. Mira. Variedad en lo que son las toallas femeninas. Mira. Para que vengas a comprar. Para que ahorres. Mira. Aquí tienen más. En diferentes marcas. Y aquí. Como te estoy mostrando. Pues están los precios. Esta tienda está muy cerca. El metro más cercano. Pues es el metro de la Merced. Mira. Hay champús. Hay del tío Nacho. Este champú del tío Nacho. Pues es muy bueno para el cabello. Mira. En 85 pesos. También está el Spray Caprice. En tan solo 42 pesos. De una pieza. 40 pesos. Aquí este. ¿Qué días te encuentran? La gente. Estoy diario. Diario de. Nueve de la mañana. Seis y media más o menos. Ajá. Y la compra es presencial. ¿Verdad? Aquí directo. No haces envíos. No. La compra es presencial. Hay que venir aquí. Ah. Ok. En esta tienda de abarrotes JP. Vas a encontrar todos estos sobres de Nescafé. A tan solo un peso. Ahí. Pues sí. Tiene bastante mercancía de sobres. Para Nescafé. Pues sí. Que te van a durar para varias tazas. ¿Verdad? De café. Ahora. También en esta tienda. Vas a encontrar los cubitos para caldo de res. A tan solo un peso. Mira. Todos estos cubitos a tan solo un peso. Aquí en esta tienda tiene baratos los abarrotes. Mira. La variedad de los abarrotes te estoy mostrando. Mira. Desodorantes varios. En tan solo 20 pesos. Mira. Y mira. Hay diferentes marcas. Mira. En tan solo 20 pesos. Está barato. Porque estos desodorantes en tiendas de prestigio. Pues valen más caros. ¿Verdad? Mira la sopa. En tan solo 9 pesos la sopa. El desodorante en tan solo 10 pesos. Mira. Este desodorante sale bueno. Y en tan solo 10 pesos aquí lo tienen. Ahora aquí vamos a encontrar también sopas desde 5. 10 pesos. Mira. Variedad. Mira los jabones. El set. En tan solo 12 pesos. El escudo. También en 12 pesos. Y también hay este escudo. Jabón de baño. En 10 pesos. Mira. Aquí hay variedad en los jabones. Y están económicos. Y están económicos. También las toallitas para el baño. Mira. Los acates. O la toallita. En tan solo 10 pesos. Mira. Te voy a enseñar ahorita el... El cloralex. Que es el... Pues el cloro, ¿verdad? Mira. Lo tiene en 7.50. De una pieza. Y 6.50. De mayor. Mira. Es el de medio litro. Mira. También tiene maestro limpio. Que es desinfectante. A tan solo la pieza. En 17 pesos. Y en 15 pesos. Pues de mayor. Aquí mucho producto de limpieza. También. Para que... Pues si son productos esenciales. ¿Verdad? Que uno los ocupa. Para el hogar. Y mira. Aquí puedes encontrar. Pues si. Muy económico. Todos los productos. Para la limpieza. Hasta también el fabuloso. Mira. Lo que es también el jabón sote. Mira. En tan solo 21 pesos. De 400 gramos. Hay también este jabón. Que es de pasta. El floral. En tan solo 21 pesos. Hay también el jabón. De la marca. Ahorrera. De marca propia. En tan solo 9 pesos. O 8 pesos. De mayor. Mira el jabón roma. En tan solo 22 pesos. El jabón roma. O el jabón de ahorrera. En tan solo 13 pesos. O el tepeyac. A tan solo 22 pesos. Mira. También aquí vas a encontrar el jabón hace. En tan solo 24 pesos. De una pieza. O 23 pesos. De mayor. Mira. Esta marca. Pues es de prestigio. Este jabón. ¿Verdad? Mira. El suavitel. Suavitel. Aquí hay. Pues sí. Suavitel. Y down. En tan solo. El down. En tan solo 22 pesos. De una pieza. Y de mayor. Mayorio 20. Y el suavitel. En tan solo 26 pesos. En tan solo 26 pesos. De una pieza. O 23 pesos. De mayor. También vas a encontrar aquí. Pues café. Café. A muy buen precio. Mira. El azúcar. Mira. El azúcar. La vas a encontrar aquí. La bolsa. En tan solo. De 900 gramos. En tan solo 30 pesos. De una pieza. O 28 pesos. De mayor. Oreo. El azúcar. Está a buen precio. Porque ahorita. Está cara el azúcar. Mira. Aquí también vas a encontrar. El frijol. A tan solo la bolsa. En 20 pesos. De 907 gramos. Mira. Vas a encontrar. También aceite. A tan solo 39.50. De una pieza. O 36 pesos. De mayor. Aquí hay varios. Marcas de aceite. Mira. Varcas. Varias marcas. De aceite. Y también. Pues está económico. El aceite. Mira. 35 de una pieza. 33 de mayor. Mira. El aceite cristal. Aquí está. De un litro. Y medio. En tan solo. 71 pesos. También hay elotes. De la marca. De la costeña. En tan solo. 14 pesos. De una pieza. 12 pesos. De mayor. Ay. Mira. También el papel aluminio. Aquí tiene de varias marcas. Y te cuesta. 17 pesos. O también así de. Mayoreo en 15. Y está otro. Que cuesta. 20 pesos. Y 18 pesos. 18. 50. De otro. Es este. Las salsas. También. Vas a encontrar. Los chipotles. De la marca. De San Marcos. También. En tan solo. 10 pesos. De una pieza. O si te quieres. Llevar de mayoreo. En tan solo. 9 pesos. También. Lo que es. El mole. Doña María. Aquí encuentras. O tan solo. 10 pesos. O 8 pesos. De mayoreo. Aquí vas a encontrar. También el té. Mira. Económico. Para que vengas. A visitar la tienda. Para que te vengas. A surtir. Para que hagas. Tu despensa. Aquí. Mira los paquetes. De los tés. Mucha variedad. Y mira. Por ejemplo. También. La mermelada. Macornic. Aquí. En tan solo. 25 pesos. De una pieza. O 22 pesos. De mayoreo. Y tiene pues. En varios. Sabores. Mira. También vas. A encontrar. Aquí. La mayonesa. La mayonesa. Que está. En tan solo. 42 pesos. De una pieza. O 40 pesos. De mayoreo. Mira la más grande. Esta mayonesa. Aquí la vas a encontrar. En 72 pesos. De una pieza. Y 68 pesos. De mayoreo. Ven visita la tienda. Que tiene pues si. Accesibles. Los abarrotes. Tiene pues muchas marcas. Verdad. Para que puedas pues si. Ahorrar en tu despensa. Y también pues si quieres. Pues hacer negocio. Me despido. Suscríbete. Comenta. Comparte. Activa la campanita. Te agradezco. Por ver el video. Nos vemos. Hasta la próxima. Te agradezco. Te agradezco. Te agradezco. Te agradezco.